Cedo la palabra al señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Cuchesco. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí para inaugurar este coloquio. No voy a hablar mucho tiempo. Ustedes ya tienen la gente más experta que les va a hablar. El presidente del Banco Central ya está aquí. Falta el ministro, está Waldo y vendrán todos los otros en el curso de la mañana. Lo que les quiero contar un poco es cuáles son las medidas que pensamos sacar en el próximo mes con la delegación de facultades que nos ha dado el Congreso. Y segundo, como veo el panorama económico. Buenos días. Y efectivamente el Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchesco, inaugura este evento cuyo objetivo es promover más las inversiones en nuestro país. Escuchemos. Lo que estamos trabajando y que están casi todas listas en el tema económico son, se centran alrededor de ampliar la base tributaria a través de la formalización. Para lograr eso, pensamos que hay que facilitar la incorporación de las pequeñas empresas a la formalidad. Como todos sabemos, más del 60% del empleo en Perú es informal. El crédito formal está generado por empresas muy pequeñas que hoy no tienen acceso al crédito formal y por consiguiente están dependiendo de la usura, lo que les frena mucho sus posibilidades. Las empresas pequeñas en todo el mundo tienen una alta rotación y muchas de ellas nacen y luego mueren. Lo que necesitamos aquí es darles una oportunidad de crecer y de tener acceso al mundo moderno. En el Perú el crédito formal es más o menos 50% del producto. Es una cifra bien baja. Es menos de la mitad de lo que es en Chile. Mucho menos de la mitad de lo que es en Estados Unidos. Y obviamente si logramos en el curso de los próximos 3, 4 años generar un alto grado de formalización, eso tendrá inmenso beneficio para el desarrollo del mercado crediticio en el Perú. Entonces, eso nos va a dar una posibilidad de crecer a pesar de que las materias primas pueden bajar o subir y en este momento pues han estado más bien hacia la baja con algunos blips, digamos, en el precio del oro debido a los guaybenes de las posibles alzas de las tasas de interés en Estados Unidos. En segundo lugar, lo que queremos es promover un gran programa de infraestructura. Y lo que falta es destrabar algunos proyectos. Eso ya está en marcha en el caso de algunas carreteras importantes. El aeropuerto de Lima. Estamos luchando duro para sacar adelante el aeropuerto del Cusco, que ha estado ahí esperando financiación desde hace un buen rato. Y naturalmente, un tema que a mí me parece muy importante es toda la reforma del sistema de saneamiento. Básicamente, poca gente hace seguimiento a eso, pero nuestro sistema de saneamiento tiene pérdidas inmensas del orden de casi 50% del agua que se procesa, con tremendos desperdicios y efectos nefastos en la salud. Entonces, ahí tenemos un trabajo que hacer, que se empezó lentamente en el gobierno pasado, pero dio una buena base para intervenir, reformar las 50 y pico empresas de saneamiento que tenemos en el Perú, reducir el número de empresas, reducir las pérdidas, mejorar las cobranzas, incorporarlas a la formalidad y sacarlas de la corrupción que lamentablemente hay en algunas de ellas. Entonces, eso va a ser un segundo tema muy importante. Los otros aspectos de la delegación de poderes son cosas muy puntuales en la lucha contra la criminalidad. Es muy lamentable que después de un inmenso esfuerzo que se ha hecho para arrestar a líderes de bandas, ya hemos capturado a unas 300 de las 600 personas que estaban identificadas. Anteayer soltaron a más de 30 de estos a través de un juez, y eso pues es totalmente inaceptable. Yo sí creo que el debido proceso, pero no podemos permitir que un día se haga algo como un inmenso esfuerzo del Ministerio del Interior y luego al día siguiente se haga eso. Otra cosa que es totalmente inaceptable es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Lurín, donde una banda de gente que tira desmonte, lo tira en medio de un sistema de desagüe, de oxidación, ensuciando la playa, matando el pequeñísimo sistema de desagüe que hay en Lurín, y todo esto con acciones de amparo de jueces muy cuestionados. En el Perú tenemos que limpiar eso. No podemos permitir el pago de cupos en diversas carreteras, en ríos, estamos trabajando en eso. Es lamentable que en los últimos X años este sistema de asalto al ciudadano a través de extorsión se haya incrementado, tenemos que cambiar eso. Ahora, ¿cuál es el panorama internacional? Ojalá sabremos algo más en 15 días cuando empiece la PECA aquí. Yo he invitado a la geleta jefa del Fondo Monetario a que hable a los jefes de Estado. No sé si ella tendrá más luces, pero ciertamente tendrá más luces que las que tengo yo. Y la impresión que mucha gente tiene es que el mundo está colgado por las uñas tratando de evitar caer en una recesión. De hecho, hay una recesión en ciertos sectores y naturalmente nos va a preocupar mucho qué es lo que va a pasar en China, qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, que se sabrá en cinco días, aunque eso no necesariamente nos va a dar el rumbo económico. Y lo que estamos viendo que es una preocupación para el Perú es que el comercio internacional no solo se ha estancado, ha venido cayendo en los últimos dos años. Y eso ha sido el motor del crecimiento mundial y está detenido en este momento. Entonces, tenemos que persistir en impulsar el comercio internacional, impulsar la apertura. Eso es algo muy popular en algunos sectores en Estados Unidos y en Europa también, en algunos sitios como lo hemos visto ahora, como el Brexit y cosas así. Entonces, el tema del comercio internacional yo creo que va a ser un tema absolutamente central de la reunión de APEC que empieza en apenas 15 días aquí. ¿Cuál es nuestra visión? Yo creo que nuestra visión es que el Perú tiene que persistir en las reformas, tenemos que seguir con políticas fiscales cautas, con una política monetaria como la que se ha venido haciendo, que está realmente muy bien, ¿no? Y un sistema de apertura. Miramos el resto de América Latina y no es un panorama tan alentador, aunque los cambios recientes que ha habido en algunos países auguran bastante bien. Yo siempre digo, América Latina hace 100 años era el 8% del producto mundial y hoy sigue siendo 8% del producto mundial, o sea, no hemos cambiado. ¿Quién ha tomado esa parte de la manzana que hubiéramos podido tener nosotros si ha sido Asia? ¿No? Entonces, sí es muy importante estar muy conectado con Asia, estamos en eso. En unos días llegará aquí el primer avión chino para llevar a Rándalos a China. China Eastern es una aerolínea no muy conocida en América Latina, pero tiene 650 aviones, o sea, que no es cualquier bocorpao, ¿no? Y estamos trabajando con ellos para crear mercados. Lo bueno que tiene el Perú es, como no somos un gran jugador, salvo en algunos mentales, podemos abrir mercados desapercibidos, sin generar demasiada resistencia, y eso yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que de aquí a un par de años tendremos un horizonte más claro que el actual, y mientras tanto tenemos que seguir trabajando, mantener la disciplina, luchar contra la corrupción, que es realmente una maldición que sufrimos aquí, y yo creo que nos va a ir bien en los próximos años. Les deseo mucha suerte en este seminario, escuchen bien lo que va a decir el presidente del Banco Central, agradecer a Alfredo, las cosas no están mal, yo creo que están bien, entonces seamos optimistas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!